Tenemos este privilegio, de veras Damos muchas gracias a Dios Hace un año estábamos en Un Millón para Jesús, mi esposa y yo Y estábamos escuchando al doctor Mottesi Y mi esposa me dijo Escucha a este hombre Y la unción tan poderosa que estaba ahí, yo dije wow Y fue nuestro sueño desde ese entonces Que pudiera estar en esta casa Y hoy Dios es tan bueno que aquí está Si es que aquí está Él, está su esposa David Ahí está Lulú, que ellos se casaron el día de ayer También muchas felicidades Y bueno pues Un Verdadero privilegio Doctor Mottesi tenerlo aquí en el almendro Y damos muchas gracias a Dios por sus vidas Pastor Humberto es nuestro privilegio estar aquí Es un honor estar aquí con ustedes Cuando entramos Cuando entramos Al local en esta mañana Comencé a ver una fuente, un manantial Brotando de tu ministerio Declaro que lo que comenzó un día En tu corazón En tu corazón y en el de tu esposa Se tornará en un manantial tan grande Cuyas aguas bendecirán a todo México Y a naciones de la tierra Lo que empezó aquí En esta congregación Se tornará en aguas abundantes Que saciarán la sed de millones de seres humanos De forma particular Van a tocar a este sector de México Donde se concentra tanto poder económico Empresarial, político, académico Y lo van a llenar con el reino de Dios El almendro florecerá de forma asombrosa Y debajo de las ramas de tu ministerio Vendrán a saciarse por millones Lo que Dios me dice es millones En los próximos años Los hijos de tu ministerio Tocarán las naciones de la tierra Te bendigo, te bendigo Te bendigo en el nombre de Jesús Amén Un honor Adorar al Señor con ustedes Que ambiente glorioso De adoración Que precioso El ambiente de familia Venimos con grandes expectativas Por cierto La pareja que me acompaña Ayer se casaron Tienen que estar totalmente locos Para empezar la luna de miel De esta manera Pero estamos tan contentos Tan dichosos Dios nos ha permitido Servirle por más de 60 años Y sentimos Y sentimos estar en el umbral Del momento más glorioso De la iglesia De hecho creo que Los próximos años Serán el escenario De un avivamiento De transformación Poderosísima Cuando el evangelio Cuando el evangelio Saldrá del contexto Eclesiástico Tocará las artes La política La economía La justicia Los derechos humanos La vida en su totalidad Y Cristo Será glorificado Alabado el nombre del Señor Ustedes son Muy afortunados De tener como padres espirituales A esta pareja Cuando escuché A Humberto Esta mañana Dándome un resumen De la visión Mi corazón Explotaba Como me encantaría Vivir en México Y ser miembro De esta congregación Creo que Los sueños Que llenan el corazón De esta pareja Van a ser Realizados Y miles de personas Por causa de ustedes Conocerán El amor bendito Del Padre Y el poder Transformador Del Espíritu Santo Así que estamos Muy, muy, muy Dichosos Nosotros estamos En un momento Asombroso Realmente Han pasado Muchas cosas En nuestro ministerio Continuamos Con evangelización Pero estamos Entrando Aguas Profundas Dios nos Indicó Que teníamos Que Entrar A ayuda Humanitaria Y el trabajo Se expandió De forma Asombrosa Nos dijo El Espíritu Santo Que teníamos Que entrar Al proceso De educar De formar Líderes Sin evitar Ningún proceso Académico Nuestra escuela Se acaba De convertir En universidad Y una De las Maestrías Que nuestra Universidad Estará Ofreciendo Tiene que ver Con gobierno Y servicio Público Porque creemos Apasionadamente Que llegó El momento Del pueblo De Dios No es el momento De políticos No es el momento De tendencias Hacia un extremo O el otro Es el momento Glorioso De los hijos De Dios Para transformar Naciones Y traerlas A los pies Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Muy bien Están Listos Para la palabra Los que están listos Repitan fuerte Ahora Recibo La palabra Creo La palabra Viviré La palabra Necesito A Dios Su palabra Será Rectora En mi vida La recibo Ahora Y la voy A vivir En el Nombre De Jesús Hay una Sobrecogedora Pregunta En la palabra De Dios Cuando Jesucristo Regrese Hallará Fe En la Tierra Cuando Cristo Venga Otra vez Encontrará Fe Entre los Hombres Es que Hemos andado Un largo Camino De Declinación Espiritual En grandes Sectores Del Cristianismo La Unción Espiritual No tiene Tanta Importancia Y la Santidad Es un Tema Pasado De Moda Pero la Biblia Dice Mirad pues Como andéis No como Necios Sino como Sabios Redimiendo El tiempo Porque los Días Son Malos Por qué Razón Hay Multitudes Fuera De la Iglesia Por qué Razón Hay Millones De Jóvenes Que no Se Sienten Atraídos Por la Iglesia Creo que Hemos Estado Entregando Demasiado Pasto Seco En lugar De los Pastos Delicados De la Palabra Hemos Entregado Demasiada Agua Incolora En lugar Del vino Del reino De los Cielos Hemos Atraído A la Gente A programas Religiosos En lugar De A banquetes Del espíritu Y el Mundo Vive Una Hora Dramática No Por los Políticos No Por los Economistas El Mundo Vive Una Hora Dramática Porque La Iglesia No Ha Revelado Las Virtudes Del Señor Ojalá No Nos Nos Ojalá A las Vírgenes Insensatas De la Parábola Ellas Quedaron Sin aceite En sus Lámparas Clamaron Al Señor Pero Él Les Dijo Nos Conozco Velad Y Orad Porque No Sabéis El Día Ni La Hora Cuando Cristo Va A Regresar En La Biblia Hay Una Serie De Ejemplos De Una Tremenda Actualidad Génesis Habla De Un Hombre Llamado Lot Un Hombre Piadoso Un Hombre Bueno Un Hombre Que Hoy Conseguiría Membresía En Cualquier Congregación Cristiana Pero Un Hombre Sordo A La Voz De Dios Para Su Momento He Aquí Un Típico Cristiano Del 2019 Una Persona Llena De Piedad Llena De Bondad Pero Que No Entiende Su Rol No Entiende Su Misión El Libro De Números Presenta La Triste Condición De Los Israelitas Que Salieron De Egipto Marcharon Detrás De Una Palabra De Dios Fueron En Pos De Una Visión Celestial Pero En El Desierto Se Sintieron Agobiados Por Las Dificultades Nos Falta Pan Dijeron Hablando Del Maná Que Recibían Del Cielo Locamente Agregaron Nuestra Alma Tiene Fastidio De Este Pan Tan Liviano Aunque Tenían A Mano La Provisión De Dios Deliberadamente Escogieron Morir De Hambre Esto Es Lo Que Siempre Le Ocurre A La Iglesia Cuando La Iglesia Está Sorda A La Voz De Dios No Tiene Visión Celestial De Pronto De Canaán No Parece Muy Diferente De Egipto La Iglesia No Parece Muy Diferente Del Mundo Y Cuando La Iglesia No Tiene Visión Celestial Se Muere De Inanición Espiritual El Libro De Nemías Presenta La Redificación Del Muro De Jerusalén El Relato Dice Las Fuerzas De Los Trabajadores Se Han Debilitado El Escombro Es Mucho No Podemos Edificar El Muro Aquí Ocurrió Una Pérdida De Confianza En El Poder De Dios El Proyecto Era Gigantesco Los Recursos Muy Pequeños Los Problemas Enormes Alrededor Y Cuando El Pueblo Del Señor Evalúa Su Misión Carnalmente Humanamente No Sirve Como Sal No Funciona Como Luz Pero Alabado Si Al Nombre Del Señor Que El Espíritu Santo Siempre Levanta Hombres Como Nemías Parado Delante Del Pueblo Clamó Diciendo Acuérdense Del Señor Acuérdense Del Señor Peleen En El Nombre Del Señor Y Cuando Los Ojos Del Pueblo Dejaron De Mirar Lo Grande Del Trabajo Lo Poco Del Recurso Lo Mucho Del Problema Y Voltearon Al Dios Omnipotente La Debilidad Se Convirtió En Consagración Los Pastores Les Han Dicho México Para Cristo Les Han Hablado De Grandes Sueños Y Claro Uno Se Siente Tan Pequeño Frente A Tamaños Desafíos Pero En Este Mediodía Le Pido Al Padre Un Unja Los Ojos De Todos Los Que Estamos Aquí En Este Momento No Vas A Mirar Más Ni Evaluar Más De Acuerdo A La Naturaleza Humana Tus Ojos Serán Ungidos Sobrenaturalmente Le Vas A Creer Al Señor Cada Palabra Que Se Profetice Cada Sueño Que Se Levante Y Lo Vas A Lograr Lo Vas A Lograr En El Nombre De Jesús En Apocalipsis Jesús Aparece Hablando A La Iglesia De La Odisea Muy Parecida A Muchas Iglesias De Este Tiempo Capaz De Levantar Un Elevado Presupuesto Tener Un Dinámico Programa Pero Pero Pesar De Toda La Maquinaria En El Relato Bíblico Jesús Aparece Fuera De La Iglesia Llamando Para Que Le Permitan Entrar Usaban El Nombre De Dios Hablaban El Nombre De Cristo Pero Habían Dejado A Cristo Fuera De La Iglesia Te Quiero Hacer Una Pregunta Personal Estás Segura Seguro De Conocer Personalmente Al Señor Hubo Alguien Que Caminó Tres Años Con Jesús Predicó El Evangelio Echó Fuera Demonios Vio Los Grandes Milagros Del Principio De La Fe Fue Tesorero En El Equipo Evangelístico De Cristo Pero Judas Nunca Jamás Conoció Al Señor En Su Experiencia Personal Lo Que Hoy La Iglesia Y El Mundo Necesitan Son Mujeres Y Hombres Que Conozcan Íntimamente Al Señor Te Satis Satisfecha Con Tu Vida Realizado Con Tu Vida Miras A Tu Alrededor Te Evalúas Con Los Demás Sabes Orar Puedes Cantar Te Portas Más O Menos Bien Eres Parte De Los Sueños De La Congregación Como Que Ya Lo Has Alcanzado Sabes Una Cosa La Autocomplacencia Es La Peor Enfermedad Del Cristiano Le Pido Al Padre Que En Este Mediodía Coloque En Tu Corazón Una Seda Abrazadora Por Más Que Meta Un Cohete Dentro De Tu Alma Para Que No Te Conformes Busques Conocer Al Señor Como Nadie Le Ha Conocido Y Servirle Con La Pasión Como Nadie Lo Ha He Todavía Esta Mañana Estaba Pensando En Uno De Los Grandes Capítulos Maravillosos Capítulos Del Nuevo Testamento Lucas 24 Es El Relato De Jesús Resucitado Hablando A Los Disípulos Prometió Regresar Cumplió La Palabra Creo Que Entre Los Disípulos Había Varios Mexicanos Si Porque Enseguida Organizaron Una Comida Una Pachanga Están Preparando La Mesa Colocando La Vajilla Unos A Otros Están Diciendo Te Lo Dije Te Lo Dije Tú No Lo Creíste Cabalmente Yo Si Se Lo Creí El Maestro Prometió Regresó Ellos Se Reúnen Para Celebrar Pero Cristo Comienza A Compartirles Palabras Que Pone A Pensar A Los Disípulos En El Capítulo 24 De Lucas Verso 39 Mirad Mis Manos Y Mis Pies Que Yo Mismo Soy Palpadiver Porque Un Espíritu No Tiene Carne Ni Huesos Como Veis Que Yo Tengo Y Diciendo Esto Les Mostró Las Manos Y Los Pies Lo Primero Que Cristo Les Dice Muchachos Esto No Es Sacar Peces Del Océano Esto No Es Vender Seguros Esto No Es Enseñar En Una Escuela Esto Tiene Que Ver Con El Reino De Mi Padre Solos No Lo Van A Lograr Yo Tengo Que Ser Real En La Vida De Ustedes Digan Conmigo Real Más Fuerte Real Él Quiere Ser Perfectamente Real Crecientemente Real En Tu Vida En Cada Detalle De Tu Vida Tu Matrimonio Tus Hijos Tu Futuro Económico Los Detalles De Tu Carrera Tu Servicio Al Señor Los Detalles Más Pequeños De Tu Vida Hasta Los Más Grandes Él Quiere Ser Real En Cada Aspecto De Tu Vida Él Quiere Ser Real Por Ejemplo En Tu Mente Tu Mente Es Bombardeada Diariamente Por Perversión También Por Pesimismo Hoy El Espíritu Santo Va A Bautizar Tu Mente Va A Levantar Tu Mente A Un Nuevo Nivel De Fe Cuántas Madres Están Aquí En Este Mediodía Muchísimas Muchísimas Verdad Que Madres Padres Esperamos Que Nuestros Hijos Sean Buenos Ciudadanos Buenos Cristianos Buenos Estudiantes Se Porten Bien Tal Vez Alguien Sueñe Que Alguno Quizás Predique El Evangelio Y Todo Está Bien Pero Hoy Tu Mente Va A Subir A Nuevo Nivel El Espíritu Santo Te Dice Si Te Atreves A Creerme Tus Hijos Gobernarán Naciones Tus Hijos Gobernarán La República De México Tus Hijos Serán Los Líderes Más Importantes De Esta Nación Si Te Atreves A Creerlo El Espíritu Santo Lo Hará En El Nombre De Jesús Nosotros Orábamos Por Los Hijos Cuando No Habían Nacido Todavía Por Los Nietos Cuando Estaban En Los Vientres De Sus Madres Profetízale A Tus Hijos No Dejes Que Vayan A La Escuela Antes De Que Le Des Una Palabra De Fe Mirándole Profundamente A Los Ojos Dile Tú Serás Senadora De La República Tú Serás Presidente Del Pa Tú Serás Un Predicador Del Evangelio Tú Serás El Artista Más Famoso De Esta Nación Y Tus Hijos Te Lo Van A Creer Y Lo Van A Lograr Hace Algunos Años Estaba En Colombia Con La Familia De Un Miembro De Nuestro Equipo Y Estaba Allí Una De Las Hijas Tendría 12 Años Sentí Darle Una Palabra Le Dije Serás Presidenta De Colombia La Niña Me Miraba Con Ojos Enormes Estaba Pensativa Pasaron Varios Años La Vuelvo A Encontrar Tendrá Unos 20 22 Años Le Pregunto Qué Estás Haciendo Estoy Estudiando Dos Carreras Derecho Internacional Y Ciencias Políticas ¿Por qué? Por lo que Usted Me Dijo Seré Presidenta De Mi Nación Y Esta Muchachita En Ese Correr Por Su Sueño Acaba De Ser Elegida Representante Juvenil De Colombia En Las Naciones Unidas Si tú Te Atreves A Creerlo Profetízale A tus Hijos Tu Mente Hoy Tiene Una Nueva Realidad De Jesús Tus Sueños Serán Grandes Tus Visiones Serán Poderosas Si Las Crees Las Vas A Lograr En El Nombre Del Señor Él Quiere Ser Real También En Nuestros Hogares Allí Es Donde Probamos Realmente Nuestro Carácter Cristiano Si Quiero Saber De Ti No Le Preguntaré A Humberto O a Su Esposa Gracias Le Preguntaré A tu Suegra Tu Esposa Tu Marido Tus Hijos Tus Vecinos Los Que Te Conocen No Solamente En La Gloria De La Reunión Del Domingo Sino En La Vida Normal De Toda La Semana Que Cristo Sea Real En Tu Familia Que Cada Varón De La Iglesia Sea Pastor De La Familia Que Cada Mujer Sea Una Madre De Multitudes Que Cada Hijo Sea Un Siervo Del Dios Viviente Que Cristo Sea Real También En La Iglesia Algunas Iglesias Nacieron En Fuego De Pentecostés Hoy Están Más Frías Que El Cementerio Y Algunas Pretenden Suplir Avivamiento Con Ruido Religioso En Mi Tierra Tenemos Un Dicho Mucho Ruido Y Pocas Nueces Hace Poco Mi Esposa Y Yo Fuimos A La Celebración De El Centenario Del Avivamiento De Corea No Pude Dar Más Que Dos Días Y Medio Así Que Las Reuniones Donde Tuve Que Predicar No Fueron En Iglesias Fue En El Coliseo Olímpico Así Que No 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 Alcancé A Conocer Ninguna Iglesia Pero Mi Intérprete Al Coreano Quiso Que Conociera Al Pastor De La Iglesia Que Lo Envía Como Misionero Al Perú Él Es Médico Y Médico De La Embajada Coreana En Perú También Me Reuní Con El Anciano Venerable Pastor Una Mañana Tempranísimo Me Di Cuenta Que Es Una Iglesia De 20 Años Y 60 Mil Miembros Le Pregunté Pastor Dónde Está La Clave Fácil Dijo Él Es Que Aquí Se Refería Al Auditorio Cada Mañana Sin Excepción No importando el clima de ese día Hay por lo menos 10.000 hermanos de la iglesia Buscando el rostro del Señor Que Cristo sea real Que Cristo sea real ¿Crees que es palabra de Dios? Repite conmigo que Cristo Sea real en mi vida Sea real en mi mente En mis sueños En mis visiones En mi hogar En mi familia En mi iglesia Que Él sea real Todos los días de mi vida La fiesta continúa Hay un tremendo ambiente Se siente el olor del pozole Se escucha la música del mariachi Están un poco confundidos Se reunieron para festejar Pero Jesús les acaba de decir Solos no lo van a lograr Yo tengo que ser real En la vida de ustedes Luego Jesús Les da otra palabra El verso 46 Así está escrito Así fue necesario Que el Cristo Que el Cristo Padeciese Resucitase De los muertos Al tercer día Entonces les abrió El entendimiento Para que comprendiesen Las escrituras Lo que Cristo está haciendo Con los discípulos Es abrirles el entendimiento Es obvio lo que aquí dice Para que entendamos Las escrituras Pero hay otras cosas Muy obvias alrededor Él nos está diciendo Tengo que sanarles De cualquier miopía De total ceguera De cualquier tradición religiosa Tienen que comenzar a mirar Como mira mi padre En el reino de los cielos Él quiere abrir nuestros ojos Por ejemplo Para descubrir Quienes somos realmente Es pecaminoso El orgullo Es horrible La vanidad Pero también es pecaminoso No entender Nuestro rol Nuestro papel Cuando Nos miramos A nosotros mismos Pensamos Yo no puedo El pastor La esposa Aquel líder Pero yo Como Como haré Yo Yo no conozco Tanto de la Biblia Sabes Tienes que empezar A mirarte En el espejo De la palabra Cuando Dios Habla de ti Dice que eres Rey y sacerdote Cuando habla de ti Dice que eres Coheredero con Cristo El coheredero Recibe lo mismo Que el heredero Principal Cuando habla de ti Dice que eres Embajador En nombre del Señor Conozco Embajadores Que Pues no impresionan Su apariencia Es Normal Pero cuando Sacas la credencial Se les abre Todas las puertas Hay una unción Diplomática Sobre tu vida Puertas Que han estado Cerradas Se te abrirán De par en par Declaro Que lo que resta De este año Para toda la gente Del almendro Será un año De oportunidades Como jamás Lo han soñado Comenzarán Nuevos negocios Se abrirán Nuevas empresas Los jóvenes Irán A las mejores Universidades Se abre Una oportunidad Que el diablo No podrá cerrar Porque eres Embajador En nombre De Cristo Y no depende De ti Depende Del reino Que representas Alabado El nombre Del Señor Alabado Sea su nombre El quiere abrir Nuestros ojos El quiere abrir Nuestros ojos También para que Descubramos La bandeja De poderes Que no hemos Utilizado Todavía Hay tanto Recurso Del reino Que no hemos Usado Todavía Que están A nuestra Disposición Para influenciar No solo A personas No solo A comunidades Sino a Naciones Enteras Por ejemplo El poder De la intercesión La Biblia Es tan clara Si se humillara Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtieran De sus malos Caminos Entonces Yo Oiré Desde los cielos Perdonaré Su pecado Sanaré Su tierra Si la iglesia Alcanza Ese nivel De autoridad El padre Le entrega A la iglesia El timón La dirección De naciones Enteras Estoy pensando En África ¿Qué viene a tu mente Cuando alguien Menciona África? Probablemente Palabras como Caos Desastre Miseria Y si Conocemos un poco Nunca fui África Tenemos 18 escuelas En África Este año Celebramos La primer Graduación En África Y mi primera Y mi primera cruzada Déjame tomar Un solo caso Uganda 1992 1 de cada 3 en Uganda Estaba enfermo De Sida 33% De la población Enfermos De Sida Promedio de vida En Uganda 45 años En México Si siguen comiendo Como comen Van a vivir 180 años En Uganda 45 años La iglesia Y el testimonio Lo escuché Del presidente No cristiano Honrando a la iglesia Solo en 10 años De intercesión No en 50 años En 10 años El 33% De enfermos De Sida Bajó al 10% Cuando la iglesia Ocupa su lugar La nación Se afecta Profundamente El reino El reino de Dios Viene sobre El mundo Natural Toca Lo económico Lo ecológico Las artes La vida entera Él quiere abrir Nuestros ojos Ustedes están En un momento Extraordinario Y Dios Y Dios Los ha colocado En un lugar Estratégico Me di cuenta Que cerca De aquí Vive Uno de los Hombres más Ricos Del mundo El más rico De México Apúntenle A la familia De él Un mexicano Hace 40 años Marcó mi vida Diciéndome Apúntale A la luna De perdida Le pegas A una estrella Ustedes Tienen autoridad Para penetrar Esta comunidad Se van A meter En miles De hogares Y de familias Van a restaurar Hijos Extraviados De las familias Más ricas De México Van a comenzar A sentarse En la mesa De los poderosos De esta nación Solo que se atrevan A abrir los ojos Y ver la oportunidad Que Dios Les está entregando En el reino Espiritual De Dios Se les ha entregado Un lugar De preeminencia Para que fluyan Por el poder Del Espíritu Santo Y hagan maravillas En el nombre De Jesús Y las maravillas No solo tienen que ver Con vidas cambiadas Tienen que ver Con situaciones Que cambian De un momento Al otro Con políticos Que se arrepienten Con economías Que fluyen Con la cultura Que se convierte Con sociedades Que vienen A rendir honor Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Alabado El nombre Del Señor Alabado Sea el nombre Del Señor Pastor no me dijo Cuanto tiempo Tengo Yo soy un poco Larguero Resulta que yo Yo nunca usaba Reloj Pero usaba Un caramelo Si, si El caramelo Me duraba Treinta minutos Cuando se me Acababa el caramelo Yo Sabía que tenía Que acabar El mensaje Pero hace poco Tuve un problema Tremendo En una iglesia Prediqué tres horas Y cuando voy A chequear Es que me había Puesto un botón En la boca Así que Tengo tantas cosas Para decirles ¿Saben por qué? Es que están En una situación De privilegio Ustedes Para servir al Señor Donde otros No pueden No accesan No comunican Ustedes lo pueden hacer Y lo van a lograr Vuelvo a declarar Serán un manantial Incontenible Tendrás Tendrás problemas Serios Con el tamaño De este local Muy pronto Tendrás Tamaño Problema Pero será Un glorioso Problema Porque vendrán Por miles A beber De las aguas Del ministerio De ustedes Declaro Sobre ti La unción De Katherine Kuhlman Fluirás En sanidad Como pocas Mujeres He visto Tocarás A los enfermos Y sanarán Se convertirá Esta casa En un nido De águilas Fluirá La presencia Del Señor Como jamás Lo han soñado Y desde aquí El Evangelio Correrá A todo este Sector de México Y lo va a ganar En el nombre De Jesús La fiesta Continúa Hay tanta Alegría Hay tanta Fiesta Están un poco Confundidos Primero Jesús Les dice Solos No lo van A lograr Tengo que ser Real en la vida De ustedes Luego los trata De medio Ciegos Medio Miopes Luego les da Otra palabra Que los confunde Un poco más Todavía El verso 49 He aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos De poder Desde lo alto Este versículo Fue mal Traducido El original Griego No dice Seréis Investidos De poder El original Griego dice Seréis Investidos De autoridad Digan conmigo Autoridad Es un poco Más que poder Es más que poder Para salvación Es más que poder Para milagros Autoridad Es un nivel De poder Que cuando lo sacamos Fuera de la comunidad De la iglesia Hace retroceder Al infierno En el nombre De Jesús Es lo que Dios Le da A Almendro En este año Para tocar Ese mundo Que está afuera Y les está esperando Aunque digan que no Aunque no lo crean Les está esperando A ustedes En el nombre De Jesús Digan otra vez Autoridad Tal vez alguien Me diga Autoridad ¿Yo? ¿Usted? No solo Los pastores Yo veo A todo el almendro Fluyendo En autoridad Hasta el recién Llegado Hasta el recién Llegado Fluirá Con autoridad Sobrenatural Para tocar El mundo Afuera No depende De quien tú Seas No depende Que conozcas O no Toda la Biblia Todavía No depende De nada De lo natural Depende Del Dios Al cual tú Amas Y sirves Estábamos de campaña Evangelística En Guayaquil Ecuador Guayaquil Es como Bueno Quisiera ser Como Acapulco Pero bueno Digamos La ciudad Costera Ciudad Calurosa Y Los pastores De Quito La Ciudad Andina La capital Consiguieron Que el congreso De la nación Me invitara A predicar Me ha pasado En los últimos años Frecuentemente Algo extraño Muy extraño Así que una mañana Muy temprano Mi esposa Yo Una docena De pastores De Guayaquil Tomamos el primer avión Era de noche Todavía Fuimos a Quito Nos reciben Con 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 honores Como Como un presidente Nos meten En una limusina La policía En motos Va Abriendo Camino En el Complicado Tráfico De la capital La gente Mira la limusina Saluda Sin saber Quien iba adentro Pensarían Que iba Luis Miguel O Ricky Martin Yo me Escondía Un poco Avergonzado Llegamos Al palacio De gobierno Un pastor Muy serio Nos esperaba Y nos dice Todo está Cancelado ¿Qué pasó? Es que el presidente Del congreso Haciendo uso De su poder De veto Dijo Que usted No puede Predicar aquí Bueno Está bien Búscanos un lugar Para orar Como grupo Mientras tanto Mi esposa Y yo Vamos a ir Al sector Para el público En cada congreso De toda nación Democrática Hay un espacio Para el público Nos sentamos allí Estoy mirando Como discuten Pelean Votan Se insultan Y escucho Una voz Ajajá Te la gané Los cristianos De este país Creen que ahora Estarías predicando En este lugar Y yo te lo impedí No les puedo decir Lo que le dije Al diablo Me acordé De su madre Su abuela Su hermana Lo más suave Que le dije Mira mugroso Mentiroso Yo no sé Cómo Dios Se la va a arreglar Aquí Pero Jesús Aquí hoy Será glorificado Cinco minutos Más tarde No Cinco horas Cinco minutos Ese circunciso Filisteo Contrario al evangelio Que me quería impedir Predicar Le dice A la asamblea Senadores Perdónenme Tengo una emergencia Física Dios le mandó Una diarrea Sobrenatural Tengo que ir Rápidamente al hospital Señor vicepresidente Tome mi lugar Pasa el vicepresidente Cinco minutos Más tarde Un senador Levanta la mano Y dice Vuelvo a poner Sobre la mesa La moción De que invitemos Al pastor Motecino De su palabra El congreso Vota por unanimidad Y a pesar De la oposición De ese contrario A la fe Diez minutos Más tarde Estoy con la biblia En alto Frente al congreso Predicando que Cristo Es el señor Con todo respeto Sin rayar En lo burdo Yo veo que Que a partir de hoy Dios enviará A los enemigos A los contrarios De cada miembro Del alendro Una diarrea Sobrenatural En el nombre De Jesús Esta iglesia Va a avanzar Y va a triunfar Como pocas He conocido En mi carrera Sobre Sobre esta fe Sobre este carácter Sobre este sueño De esta pareja El padre Edifica La iglesia Del señor Y ustedes Son los ladrillos Que conformarán La gloriosa Catedral Del Espíritu Santo Y van a tocar A México Y le van a decir A México Jesucristo Es el señor Señor De la política Señor De las artes Señor Señor De Televisa Señor De Televisa Azteca Señor De la economía Señor De cada detalle De la república Y ustedes verán La gloria Del señor Los próximos años Serán Vertiginosos Prepárense Para un mover Vertiginoso Del Espíritu Santo Lo que comienza Como manantial Se torna En un tsunami De avivamiento Les bendigo En este mediodía Declaro sobre ustedes Una nueva unción Mil veces más Que no hay diablo Que podrá detener Profetizo Sobre los hijos De la iglesia Irán a las mejores Universidades A las que van Los que gobiernan Naciones Se prepararán Para gobernar A México Y México Vendrá Con toda América Latina A los pies Del Rey De Reyes Y Señor De Señor Cierra tus ojos Cierra tus ojos Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Que te moviste sobre las aguas en medio del desorden y creaste los cielos y la tierra te adoramos te adoramos te adoramos Señor creemos que Jesús sea real real en nuestras mentes nuestros sueños nuestros hogares las congregaciones que abras nuestros ojos líbranos de la miopía espiritual queremos ver con los ojos del Padre vernos a nosotros mismos como tú nos miras ver los poderes a nuestra disposición que tú nos ofreces y si a ti te place Espíritu Santo danos esa autoridad para tocar a esta comunidad la más sofisticada de la República donde viven los que creen tenerlo todo pero no tienen nada porque no te tienen a ti pido que uses a esta congregación como jamás lo has soñado que hoy se rompan los límites que hoy la mirada sea alta y profunda más allá para ir donde nadie ha ido todavía toca 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 al presidente toca al presidente de este país toca al señor Slim el más rico de esta nación toca a los empresarios de toda esta comunidad toca a los académicos toca a los políticos toca a los artistas Señor que venga tu reino Padre y que el almendro sea quien lleve el estandarte para que el reino envuelva a estas personas y las convierta a ti y ahora Padre toca a cada hermana cada hermano con unción sobrenatural el que quiera esa unción levante la mano donde esté donde esté donde esté levanta esa mano en este momento Dios está ungiendo tu mano está ungiendo tu mano vas a tocar a enfermos y sanarán está ungiendo manos algo extraño está ungiendo manos está ungiendo las manos de ustedes van a fluir van a fluir con canciones nuevas la unción de David viene a ustedes el grupo de alabanza no solo cantará las composiciones de otros sino escucharán la voz del Espíritu en la madrugada y compondrán canción nueva para Jesús viene sobre cada madre unción sobrenatural tú tocarás a tus hijos tus nietos y los convertirás en siervos del Dios Altísimo tocarás a tu descendencia yo quiero asegurar ninguno de la descendencia del almendro se perderá ninguno 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 terminará en drogas pandilla cárcelo sida si cae en tamaña cosa volverá a mí dice el Señor toda la descendencia de esta congregación servirá Dios fluirá como líder en esta nación bendigo las manos de los hombres Señor algunas manos han temblado pero estas manos en este año crearán fuentes de recursos insospechadas fluirán en negocios viene una nueva unción empresarial sobre los hombres que están aquí y a un gran número de mujeres también crearán negocios producirán empresas fluirán millones de dólares no de pesos de dólares será la congregación más próspera de toda la república viene sobre esta congregación una unción de prosperidad que no habrá diablo que podrá detener declaro sobre cada mano la unción del Padre lo que toque es el Padre lo prosperará lo que toque Dios lo multiplicará te bendigo con la unción sobrenatural bendigo tu cabeza pon tus manos sobre tu cabeza tu cabeza es ungida en esta tarde tu cabeza brillará tu frente brillará tus ojos brillarán tu cabeza será llena de ideas nuevas tu mente será repleta de sueños nuevos visiones nuevas has tenido grandes sueños los que vienen ahora serán supremamente gigantescos y el Padre te los logrará te bendigo te bendigo declaro sobre ti esa autoridad frente a los a la cual los demonios temblarán demonios de todo tipo demonios no solo que atacan a individuos sino controlan instituciones por completo tendrás autoridad para reprender esos demonios donde tú vayas el mercado cambiará el ambiente cambiará la sociedad cambiará hay una autoridad nueva en tu vida que no hay diablo que te la podrá quitar pon tu mano derecha sobre tu corazón padre unjo corazones amarán como nunca han amado tus hijos esta congregación fluirá en compasión tocará a los más necesitados la gente hablará del almendro como una congregación que representa el corazón de Cristo porque ama al más necesitado porque toca al más débil de la tierra bendigo el corazón de cada hermana cada hermano suelto sobre cada vida esta unción de compasión que no hay infierno que podrá detener no hay forma no hay forma padre ahora unjo los pies irán donde nadie ha ido entrarán a territorios donde nadie ha caminado no solo se les abrirá la puerta sino entrarán caminarán donde ningún cristiano ha pisado y transformarán ambientes cambiarán instituciones padre sobre tus siervos declaro un sobrenatural revestimiento de autoridad gracias por lo que has hecho con ellos ahora profetizo mil veces más dice el espíritu santo mil veces más dice el señor mil veces más dice el padre dice el hijo dice el espíritu santo mil veces más levanta tus manos adora al señor adora al señor adora al señor padre te adoramos repitan conmigo padre te adoro con toda mi alma con toda mi mente con toda mi vida y quiero servirte recibo la palabra está segura seguro si está seguro dilo bien fuerte recibo la palabra creo la palabra viviré la palabra me moveré en un nuevo nivel de fe le creo al señor veré sus maravillas mi iglesia será nido de águilas y mi nación será una nación que honrará tu nombre te adoro señor al padre sea la gloria al hijo sea la gloria al espíritu santo todo el honor dale un gran aplauso al rey de reyes al señor de señor de reyes de reyes de reyes Gracias.